Rrrrraaaa ¿Qué es eso? Todo ¿Qué es eso? Como estamos, cambiamos la nave ya Por una onda, algo viola Y vamos camino A la sala Morano De Iquique, por fin Por fin Otra me va a querer a mi Ahora no celes, que aquí no tienes que buscar Me dejaste botao' y ahora me toca vacilar Ahora que no bailas Otra sí baila para mi Si no me quieres, otra me va a querer a mi Ahora no celes, que aquí no tienes que buscar Me dejaste botao' y ahora me toca vacilar Yo quería botar contigo Una noche de amor, que terminará en la cama Y empezar con vacilón Pero me dejaste botao' Y como yo estoy... Agua Zumba, cinta Dice Si vas con la mala, dice yo, pa' ven y a arre ¡Vonsea! ¡Vonsea! Que la noche larga, el gusto aguanta, no, podré ¡Vonsea! ¡Vonsea! Un besito de fe, banda, flaca, suelta, te quiero ver ¡Vonsea! ¡Ándale, guantando! ¡Sueltando! 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 ¡Dice! ¡Vamos! 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 ¡Arriba las palmas! 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 ¡Dice! ¡Vamos! Bueno, mando todo un saludo a toda la gente que está viendo este video Fue a un paseo por la Sofri A eso de las 9 y media de la mañana Comité todo lo que tenía en el estómago Entre eso, un ave mayo Una pizza Y harta bebida Me siento como la mierda Me quiero puro matar Me quiero puro matar ¿Qué comiste Orlando Velázquez? Yo comí arroz Con Carne al jugo Buena Se ve el jugo Yo no quiero ni la carne ni la rosa A vos te queda un togón Un hot dog El chilca Davanza bandeja Y el gimme No quiero ni la carne ni la rosa No quiero ni la rosa No quiero ni la rosa Comida alternativa Comida alternativa Ya tomo Esto está muerto Está muerto este hombre Está muerto Está muerto Pasamos a hacer nuestras necesidades Pasamos a hacer nuestras necesidades Vamos camino para Ica de vuelta Así que Estamos en pleno desierto Vamos Ahora nos vamos Para la casa Vamos Wow Uy Definitivamente Estamos con los mejores Ja Ja JQ Mamá Junto a ZK Gran MC ¿Ven que los hombres tienen un defecto en fábrica? Que no podemos tener solo una gatita Te queremos una Que queremos dos Te queremos tres Chica todo lo que te han dicho de mi No lo creas Que no es verdad No es mi intención Solo soy Como soy Toda la culpa Es de mamá y papá Hey Benvenuti al Ren Vamos para la casita ahora Así que Chau Arica Chau Iquique Agua Chau La patata no es masi Estaba mas rica en la otra Azafatasas si Chau 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 Vamos a tomar un agua, vamos a dar el queso a Santiago, tenemos que llegar a unas reuniones, mañana a grabar un nuevo éxito, tu y palponcito, tuvimos 6 días acá en Arica, pasamos por Iquique, el concierto estuvo lleno, saludo a toda la gente que está viendo esto, a toda la gente que nos apoyó, a toda la gente que repleto sojo en el primer concierto de 2011 de Zetaka y Krakenzi, los campeones del pueblo, AJ Circa, el mecánico, Zetaka la Z, Krakenzi, Jota la llave maestra, con ese equipo de trabajo no tienen nada que hacer, Zetaka y Krakenzi, agua agua la cama matame, sacame de tu lista de amigos y enfócate, como si no hubiera mañana, alócate, vamos a olvidarnos de tu ex, tú y yo en el sex, transformarnos como robotex, no quiero más lágrimas ni pensamientos malos, tú viniste pa' mi casa y esta noche nos matamos, como siempre, gente, que la noche es sabia, algo se le va a ocurrir para quitar la rabia, mi fórmula es contraria, conmigo se pasa bien en cualquier sector del área Ya estamos acá en el aeropuerto de Santiago, voy en dirección a SPJ, a dormir, una media hora, que sea, pero mira lo que trabajo, vamos a retirar el equipaje, por lo general siempre nos vamos con bolsos y volvemos con más bolsos, por qué será? gastamos dinero money maker exitosa la gira por el norte, contento, satisfecho, en Arica llenamos, en Iquique la disco estaba llena también, así que ahora a seguir preparando el material nuevo, tenemos presentaciones linares ahora pronto, qué más te puedo decir, muy bien que vaya en esa ropa, hoy hay algo en tu carita que confiesa, que esta noche tú has venido bien traviesa, que tu cuerpo quiere que el sexo lo impulse, pa tener una venganza dulce.